¡Suscríbete al canal! Me parece que se llama My Pretty Kitty Traté de dejar por aquí como se llama Pero me parece que se llama My Pretty Kitty Y bueno, estos vienen siendo unos gatitos que salieron parecidos a los My Little Pony Como verán, tienen un kitty mark Trae un gatito acá Pero sí, están bien bonitos, vean Entonces son estos Y estos fueron súper populares en los ochentas No tan populares como los My Little Pony Pero, que de hecho de ahí les iba a agarrar la idea Pero sí se volvieron populares Y había gente que les gustaban estos inclusive más que los otros Pero sí, es este Y bueno, ese es el primero Y encontré también estos zapatitos Que este tiene rayado aquí como de pluma Voy a ver si se lo puedo quitar Con la crema esa que utilizo Que es como para el acné Esa se aplica, se pone al sol Y como que la tinta se desaparece Como que se la come la crema esa Es como un peroxido Una crema que contiene tipo de peroxido Pero sí, estos son de Cabbage Patch Kids Entonces pues están muy padres Y pues sí, los compré Para mis muñecas Cabbage Patch Están padrísimos Cuando encuentro zapatos los compro Porque pues a veces encuentro las muñecas Y no traen zapatos o no traen ropa Y pues está padrísimo Tener siempre zapatitos extras O para cambiarles la ropita y así Pero sí encontré estos Están bien bonitos, vean Son como tipos colores Y traen así como el taconcito acá Están bonitos, son en rosita Y lo siguiente es este Que viene siendo un vestidito de Cabbage Patch Este está bien bonito Viene siendo como amarillito Y este creo que es de un Cabbage Patch prematuro Porque tiene la cabecita así como más chiquita Y un Cabbage Patch normal pues sería como más grande O sea, es normal de tamaño Pero son un poquito más chiquitos Que los Cabbage Patch de tamaño normal Pero como es como un tipo ropón Entonces por eso es que está algo Pero sí, guiándome por la cabeza Creo que es para un bebé Cabbage Patch prematuro Y es del original marca Cabbage Patch Lo trae acá, lo trae acá Y pues está bien bonito Vean, trae así como que mucho Como encaje así todo alrededor acá Está bien bonito Está súper bonito, me encanta Entonces bueno, pues es este Entonces sí, agarré estos dos para Cabbage Patch Y agarré el gatito este Y bueno, pues ahora sí Vamos con la bolsita Esta bolsita la compré en la tienda de Trip City Es una tienda Yo vivo en Estados Unidos Muchos me preguntan dónde Es que todos los videos lo digo Y otra vez lo voy a repetir En todos los videos digo dónde vivo En todos los videos digo dónde compro las cosas Pero no me hacen caso No me ponen atención No sé, porque luego me preguntan ¿Dónde lo compraste? Y así como que literal lo dije al principio del video Entonces les repito Vivo en Estados Unidos En el Valle de Texas Lo compré en una tienda de segunda Que se llama Trip City No sé qué otra manera de decirlo Aunque lo he dicho mil veces de esa manera Pero a lo mejor viéndome la cara Ahora sí me entienden Algunos, porque no todos Algunos sí me entienden Algunos inclusive veo que les contestan A otros que preguntan Gracias, se los agradezco Y porque yo sinceramente ya no contesto De plano, lo digo en todos los videos Pero bueno Este es Les digo lo compré en Trip City Y este me costó $2.99 Así que bueno Pues vamos a abrir esta bolsita Y vamos a ver exactamente Qué viene aquí Y bueno pues vamos a estar abriendo Como les comenté Esta bolsita Que esta la compré en Trip City En $2.99 Acá en Estados Unidos En el Valle de Texas Donde yo vivo Así que bueno pues vamos a abrirla Y vamos a ver exactamente Qué viene aquí Y bueno Lo primero que viene Es esto Y dice Este para nada Es de muñeca Aunque serviría para alguna muñeca Creo que este me sirve para Leilani Aunque es de preemie Pero podría servirme para Leilani Este tamaño Es el que yo compro Para mi cerdito Blue Azul Pero Pues Blue es niño Y este es de niña Así que no se lo podemos poner a Blue Pero creo que Leilani Le podría servir Porque Es de botones aquí Y aparte no tiene Así como que para los pisitos Entonces puede quedarle Así como que si fueran shorts Creo que se va a hacer Para Leilani Y bueno Viene también Este Que Me parece que es una batita de baño Sí Sí Vean Está bien bonita Esta Vean Es una batita de baño Está padre Y viene aquí Dice OG Y bueno Es de velcro En esta parte Pero sí Es una batita Para salirse de baño Y el siguiente Es este Que viene siendo Una camisita Es esta Camisita Me parece que de Manga larga A ver Vamos a acomodarla primero Sí Tiene cabello de muñeca Aquí Pero vean Es una camisita Esta No creo que diga Ni marca No, no dice marca Pero no importa Estoy segurísima Que le queda A una American Girl Y me gusta Porque es completamente negra Es nada más negra Y es así Como una playera De manga larga Entonces pues Esta está padre Esta me gusta Porque la puedo combinar Con cualquier cosa Con un short Con una faldita Con un vestido de tirantes Con cualquier cosa Combinaría bien Y viene este vestidito ¿Es un vestido? Sí, es un vestidito ¡Ay, este qué bonito! Vean Viene este vestidito También de Our Generation Y vean Este trae así como Uno lana acá Enfloreado Está muy de primavera Muy de verano Este está súper lindo Este me gustó muchísimo Y este es de Our Generation Vienen también unas mallitas Y estas están bonitas también Nada más son así en negro Este combinaría perfecto con este Pero también podría ponérselos Abajo de este O sea que funcionarían También de diferentes maneras Unos leggings O con una camiseta Vean Creo que con este se vería genial Tengo que lavarlo Porque trae algo sucio Pero vean Esta es una blusita Y es así como Como larguita Hacia abajo de acá Trae aquí un elástico Y un muñito negro Entonces Esta creo que quedaría perfecta Con estos leggings No sé si será set Pero combinaría perfecto Viene esta blusita Y es una blusita En moradito Trae estos como rombos acá Y tiene velcro Solo en la parte de arriba Está linda Y este A ver ¿Qué es esto? ¿Un vestido? Sí Un vestido como de Como para ballet Supongo Sí Sí Es un vestido así Pero este está como roto Como que lo rompieron Acá abajo Pero No sé Creo que funcionaría Como para ballet Aún así Para un vestido De Halloween No sé Está como así Como roto Inclusive Pero puede funcionar Y viene este Trajecito Como de Cocinera Y este Igual es de Our Generation Y vean que bonito Está este Este me gusta Trae así todos los botones Como de cocinera Pero Este Son en rosa Y aquí dice Our Generation Está súper limpio Está en muy buenas condiciones De hecho Toda la ropita Creo que la única Es esta Y bueno El vestido ese Hasta ahorita Nos ha salido Buena 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 ropa Y este Este Sí es de American Girl Eso Ya tenemos uno Que es de Marca de American Girl Y vamos a ponérselo Aquí El del velcro Ahí está Ay que bonito Este Le había remangado Acá Pero vean que bonito Trae este Como Como Detalle En las mangas De mariposas Y acá también Son mariposas Pensé que eran flores Pero no Vean son mariposas Y este Sí es original De American Girl Está muy bonita Esta blusita Está linda Este también Quedaría muy bien Con estos leggings Ok Así Voy a hacer un poquito Así la cámara Para que puedan ver bien Porque creo que ya No veían muy bien Viene esta Esta es de American Girl También Sí Sí esta sí la reconoce Porque esta ya una vez Me salió Igual es de American Girl Y bueno Es una faldita Es gris Y trae aquí Estos detallitos Y aquí dice American Girl También Esta está muy bonita Me encanta Porque esta así Como que Puede bailar Y tiene mucho movimiento Está bonita Ok Y este Es como de Bailarina Little tutu Es así Una Liga Para el cabello Está rota Esta blusita Pues vestida No si es blusita Ahí está Que bonita Esta no trae marca No trae nada Pero seguramente Si le queda Una American Girl Podría ser La ve un poquito ancha Pero está muy bonita Dice I'm cute And loving it Super cute Esta bonita Y viene Este Ay vean Este también Es de Vean Este también Es de The Art Generation Y trae un botoncito Aquí Y trae esto Se pone así Y es una bata También para salir del baño Y vean La parte de acá Es un búho Vean La parte de arriba Es como una Capita Como una toalla Para salir del alberca O así Este O para salir de bañar Y vean Trae un este La gorrita Es un búho Y luego trae Esta parte Así como toalla Y es de Our Generation That's cute Viene esta También de Our Generation Y bueno Esta Es así nomás Como de rayitas Está muy bonita También Me gusta el color De este Me gusta sobre todo El color El color Muy bonito En la basurita Que bueno No era mancha Esta Y viene esta Ay vean Esta que bonita Esta Esta trae como Tirantitos Super delgaditos Me encanta El detalle De los botones Y esta Esta es de American Girl Vean Ahí trae como La estrellita Dice American Girl Y bueno Pues vea etiquetita En la parte de adentro Pero esta está preciosa Esta me gustó Muchísimo Esta blusita Me gusta el diseño De la parte de arriba Así como Con el El tirante Así pero Como que estira Como de elástico Está bien bonita Esta me gustó mucho Y viene Una blusita O un vestidito No sé que será Este es de Newborn Ah esta Esta si Definitivamente Le va a quedar A Leilani Que bueno Ya necesito Roca Leilani Para el verano Pero vean que bonito Es un vestidito Y traigo un elefantito Acá Y vean las orejitas Se le mueven How cute So esta es una ropa De bebé Pero pues me sirve Para Leilani Entonces bueno Pues está muy bien Esta igual También me sirve Para Leilani Esta dice American Sweetheart Y este es Ah este Podría ser El pantaloncito De este Si vean Es el pantaloncito Entonces podría servir Como blusa O como vestidito Pero con Yo no sé Porque vean Es el mismo diseño Trae este Y luego vean El elefantito Que trae aquí Es como el jueguito Ah este se le va a ver Bien bonito A Leilani Luego pongo una foto En Instagram Por si quieren ver O si quieren que la viste Aquí en el canal Déjenme saber En los comentarios Y trataré de hacer eso Y viene también Este Este vestido Está precioso Este es de Build-A-Bear Actually Pero está bien bonito Está bien bonito Vean Es así Trae como un chalequito Y es este Negro con estrellas Trae este detalle En azul aquí Este está Súper bonito Y me encanta La parte de abajo Trae así como brillito También Este está precioso Este vestido Me encantó Me encantó Voy a ver Si le queda A mi American Girl Si no pues se lo pongo A uno de mis Kuzas O uno de mis Builders No sé a quién Pero a quien se lo ponga Se va a ver Genial con ese vestido Está muy bonito Y viene un pantaloncito Que también podría quedar American Girl Es de Our Generation Entonces bueno Pues es este Este está bonito También Este color Así como Como marrón Very cute Una blusita Una blusita Vamos a ver Si vean Es una blusita Es una de nada más Así como tipo Playerita larga Está muy bonita También Me gusta cuando son Así sencillas Porque son como Más fáciles de combinar Cuando traen diseños Entonces pues Esta y la negra Están geniales Inclusive esta también Porque no trae un diseño Nada más dice OG es como de líneas Pero no trae realmente Diseño Y esta pues igual Este es un pantaloncito Y también Le va a quedar A cualquier muñeca De ese tipo Inclusive a un Builder Pero a lo mejor Le puede quedar también Bueno no Porque no trae el agujerito Para la colita Pero A una Our Generation Le quedaría perfecto Y vienen unas mallas En blanco Y lo último Es esto Y es un Saquito Un chalequito Y este también Es de Our Generation Este está bien bonito Me gusta el color Me encanta el color Que tiene Así muy como de campamento A ver Vamos a cerrarlo Vean es como Para ir a acampar Y luego trae así O bueno A mi me gusta como Para que vaya mi muñeca A acampar Por el color Y van Trae esta naranja Que me encanta Ya saben Naranja Entonces bueno Es naranja de adentro Y trae así como Bordados así como Puros corazones Este está precioso Pero si Eso ya fue lo último De esta bolsita Que les digo Me costó 2.99 En la True City Creo que en esta ocasión Ay es que son varios favoritos Me encantó este Pero me encantó Este vestido Está súper bonito Súper súper bonito Este me gustó mucho Y me gustó mucho Ay dónde está Este Este vestido Este vestido Me encantó Creo que está súper lindo Pero bueno Estos son Los que me salieron En esta bolsita Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos